¡Suscríbete al canal! Bueno, pues yo empecé a jugar a fútbol en el equipo de mi tío, el entrenador, y me animó. Desde pequeñita siempre me gustó y mi madre me tenía un poco engañada y me decía que no podía jugar hasta tener cierta edad y le daba un poco de miedo. No sé por qué muy bien, pero bueno. Empecé en un equipo de niños, aunque había también niñas, era mixto, y jugaba a fútbol sala. Y de ahí pasé a fútbol 8, luego a fútbol 7, y hubo una época en la que ya más adolescente me costaba mucho ir a entrenar porque es verdad que los niños ya tenían una edad en la que en el vestuario se hacían las situaciones un poco incómodas, era la única niña y bueno, siempre había comentarios que a mí la verdad es que no me importaban, pero sí que afectó y a mitad de temporada, con 12 años, decidí dejar el club y me tomé unos meses de descanso y luego volví a empezar porque mi tío me convenció que iba a llevar el equipo, que iba a fichar a más niñas y tal, y bueno, bastante mejor. Pero justo en el primer entrenamiento el padre de Yaya, mi entrenadora por aquel entonces, nos dijo a mí y a otras chicas que si queríamos ir al femenino y quisimos ir a probar porque nos llamaba mucho la atención y a partir de ahí, desde los 13 añitos, llego aquí en el cacereño y súper feliz. Pues yo empecé en el base, porque tenía 13 años y no podía estar ni en nacional, no existía reto y bueno, estaba con niñas más pequeñas que yo, pero no pasaba nada. También he pisado el filial, que era autonómico, Liga Autonómica, y jugué un partido en categoría nacional. Luego al año siguiente ya se hizo la categoría de reto Iberdrola y el primer año yo jugué nacional y ya el segundo año, bueno, fue el año pasado que me hicieron debutar en reto y fue una alegría enorme. Pues lo primero que pensé fue, yo cuando llegué al club veía a Tati, a Nerea, que ahora mismo son mis compañeras y yo las veía como algo que a lo mejor yo no iba a alcanzar nunca, porque por unas cosas u otras, estudios, me surgieran otras cosas, no iba a poder estar ahí y lo veía bastante lejano. Pero lo primero que pensé, es como un sueño, ¿sabes? Porque desde chiquitita quieres competir al máximo nivel que puedas y competir en reto fue un regalo. Pues pensé en que quería salir a disfrutar, que sin presión ninguna, la verdad es que el resultado también no había ningún tipo de peligro ni nada, no nos jugábamos nada, entonces salí a disfrutar y creo que me marqué un buen partido y a partir de ahí Ernesto empezó a contar conmigo más veces y yo feliz de seguir en reto. Bueno, pues siempre sientes responsabilidad, ¿no? Porque estamos peleando por algo bastante grande y bueno, está la responsabilidad de jugar, intentar jugar siempre bien, ayudar a tus compañeras lo máximo posible y al final conseguir siempre los tres puntos. Creo que a veces tenemos que dejar un poco la mente en blanco, porque la presión a veces conlleva a cometer errores que no nos podemos permitir. Pues después del empate libré muchísima tensión, bueno, tenía un presentimiento ese partido y se cumplió. Yo la verdad es que no me lo podía imaginar, o sea, no me lo creía y fue increíble, o sea, creo que no me lo había imaginado así nunca. Siempre había pensado cuándo meter ahí mi primer gol, pero conseguirlo fue increíble. Para mí la verdad es que fue una satisfacción, una alegría impresionante cuando tú has visto a niñas de crecer, ¿no? Y tenerlas desde pequeñas, ese crecimiento que al final hayan podido participar y ayudar y tener ese protagonismo en el primer equipo, pues eso también es porque se están haciendo las cosas. Pues María Corbacho es el ejemplo de que la perseverancia, la actitud y las ganas de seguir creciendo al final te llegan a cumplir los sueños. Ella cuando llegó aquí a este club era una jugadora muy joven, impulsiva y con muchas carencias en cuanto a diversos aspectos futbolísticos, pero tenía una mentalidad de ganadora y eso en el fondo es lo que te da el seguir escalando hacia arriba. O sea, junto con ella quizás entraron otras jugadoras que técnicamente eran mejores, pero no tenían esa actitud y ella en cambio con trabajo, siendo muy seria en todo lo que se ha propuesto y teniendo las ideas muy claras, ha llegado hasta lo más alto dentro de nuestro club y esperemos que siga ahí creciendo. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos de que ha seguido el camino que nosotros hemos marcado, no se ha salido nunca en ningún momento de lo que le hemos ido estipulando y siendo una jugadora que jugase o no jugase era siempre la más trabajadora del entrenamiento y eso debe ser un ejemplo para todas las jóvenes de nuestra cantera, de que vean que cuando una quiere llegar al primer equipo tiene posibilidades para hacerlo, siempre y cuando vaya trabajando día a día, poquito a poquito, cuidándose y teniendo esos pequeños hábitos que hacen de una deportista profesional a una jugadora que pueda ser referente para las más jóvenes. Pues que no tengan miedo de crecer, que al final el fútbol y más ahora les estamos dejando un camino bastante abierto a que puedan conseguir lo que ellas se propongan y que luchen, que trabajen, si de verdad les gusta, que trabajen, que al final siempre va a llegar y que todavía queda mucho por conseguir en el mundo del deporte femenino, pero eso, cada vez el camino está más abierto y creo que dentro de poco ellas tendrán muchas más facilidades y a ver si se puede equiparar aún más el fútbol masculino con el femenino.